Hola amigos de CNS Noticias, soy André Marcel, visitando la ciudad de Medellín, promocionando mi nueva canción Todas son iguales, muy contento, un vídeo que grabamos acá en Medellín con Manuela Gómez Franco y con Gelsit, una canción que está dando mucho de qué hablar, que espero que disfruten, espero que la exploren que busquen en mis redes sociales, me encuentran como André Marcel Music y bueno, les cuento que ya son cuatro años de carrera en este proyecto como solista ya antes, obviamente había hecho música con una agrupación que se llamaba Por qué no, por 10 años, por fuera de Colombia pero hace cuatro años inicié esta carrera como solista André Marcel, con canciones como Niña Bonita con Raycon Regalame una sonrisa con Kevin Flores y esta nueva que espero que les guste, que la dediquen, que la promocionen que la muevan por todos lados, André Marcel Music, así me encuentran en redes sociales y esta es mi nueva canción, Todas son iguales Bueno, ahora vamos a esta canción, Gracias a Dios nos ha abierto muchas puertas vamos a estar en los premios Latin Billboard, vamos a asistir a los premios de hit del canal HTV la canción, Gracias a Dios le ha ido muy bien, está entre las más vistas del hard ranking de ese canal de HTV y bueno, más adelantico vamos con otra canción que grabamos también aquí en Medellín y en noviembre regresamos a meternos al estudio y a hacer de una vez las canciones con las que vamos a estar en el 2017 Un saludito a todas las personas que están viendo Y mujeres todas son iguales Te enamoran y después te hacen sufrir Acá en CNC Noticias, soy André Marcel, espero verlos pronto